Música Estamos en el Hotel Rafael Atocha de Madrid, en el IX Congreso Nacional de ITSF España, Visión 14. Y tenemos aquí con nosotros a uno de nuestros patrocinadores del Congreso y del Foro, Easy Vista. Tenemos a Eduardo Martínez, responsable director de Easy Vista en el sur de Europa. Sur de Europa, eso es. Como lo hagas, justo tenemos una serie de preguntas que hacerte, muy cortitas, sobre todo el Congreso y sobre un poco cómo ves tú el futuro y el presente en el área de la gestión del servicio. La primera es decir, ¿qué te está pareciendo el desarrollo del Congreso? ¿Y cuál es el valor que aportan las empresas del sector TIC? Bueno, pues nosotros desde Easy Vista llevamos desde el año 2007 apoyando a ITSMF como patrocinadores anuales de la asociación, como patrocinadores de los diversos congresos que se vienen celebrando, tanto en Madrid como Cataluña fundamentalmente. Y además lo hemos hecho a lo largo de todos estos años sin dejar de hacerlo en ningún momento. O sea que desde el primer momento vimos que era una asociación muy relevante en todo lo que tiene que ver con gestión de servicios TIC aquí en España y el Congreso Nacional en particular, pues seguramente el mejor escaparate que hay para todo lo que tiene que ver con este sector. Entonces, bueno, pues lo hemos apoyado desde el primer momento, lo seguimos haciendo. Nos parece un foro bastante bueno para todo lo que tiene que ver con networking dentro del sector, con conocer experiencias de lo que están haciendo otras empresas, de lo que están haciendo desde luego los clientes. Toda la parte de casos prácticos, pues también es bastante relevante. Y bueno, y también, aunque en menor medida, la parte comercial, pues también tiene su importancia dentro de lo que es el foro. O sea que ese es el valor, los valores principales que le vemos al evento. Muchas gracias. Gracias. Luego, también, como tú sabrás, el lema de este año es, aprendiendo de la experiencia, diseñemos nuestro futuro. ¿Cuál es el papel que juega vuestra organización en la gestión del servicio TIC y gobierno y seguridad seguramente? ¿Y cómo genera valor para sus clientes? Sí, nosotros somos fabricantes de software. Software para la gestión de activos, gestión de servicios, gestión financiera, gestión de proyectos de TI y luego la gestión, digamos, de servicios fuera del ámbito de lo que es el propio departamento TIC. Es donde trabajamos fundamentalmente y ahí lo hacemos a través de uno de nuestros productos, que es Isivista Service Manager. La otra parte que también cubrimos es mediante Isivista Service Apps, que es una plataforma para construir aplicaciones para explotar información de servicios y para temas relacionados con tiendas de servicios. Publicación de catálogos de servicios hacia los usuarios, hacia los clientes finales. Entonces, es ahí donde nosotros fundamentalmente nos situamos dentro de este mundo. Nuestras soluciones, lo que sí tienen en común todos los productos, es el enfoque codeless, que decimos nosotros, que quiere decir las posibilidades que tiene el producto de ser personalizado sin necesidad de escribir código, haciéndolo a través de herramientas gráficas y de interfaces bastante sencillos. Esto al final, y respondiendo a tu pregunta, Ricard, de cuál es el valor para los clientes finales, esto al final lo que se traduce es en menor coste total de propiedad. Los clientes tienen que gastar menos para implantar nuestras soluciones, en mayor flexibilidad a la hora de hacer cambios sobre las mismas y, muy importante, en menor time to market. En menos tiempo se puede tener los resultados que el cliente está esperando. Muy bien, interesante. Y hablando de vuestra compañía, ¿cuál ha sido el crecimiento de la compañía a nivel global? Que debes conocerlo, supongo. ¿Nos puedes hablar de alguna cifra sobre los resultados económicos del 2014, aunque no hayan terminado? Sí, algo os puedo adelantar. La compañía es, estamos en bolsa desde hace ocho años ahora, con lo cual los resultados que comento son públicos. El ámbito de actuación fundamentalmente es Europa y Norteamérica. Y a nivel grupo, en estos primeros nueve meses del año, hemos crecido un 37%. Es el tercer año en el que estamos en cifras de crecimiento por encima del 25%. O sea que la marcha está siendo bastante buena en estos últimos años. Tenés crisis. Bueno, algo menos que otros, algo menos que otros. En particular en el sur de Europa, donde sí hay algo más de crisis, o donde la crisis impacta un poco más, pues el crecimiento es algo menor, un 24% en estos primeros nueve meses del año, pero siguen siendo datos bastante positivos. O sea que de momento los números van acompañando bastante. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los objetivos y perspectivas para el próximo año, 2015? ¿Cómo lo veis? Sí, el año que viene, a partir de 2015 y hasta 2019, comenzamos con nuestro nuevo plan estratégico a cinco años, que hemos denominado Power 100, porque pretendemos, dos objetivos principales a nivel de lo que son números, pretendemos, por un lado, alcanzar la cifra de 100 millones de dólares de facturación exclusivamente en soluciones ITSM, lo que significa, básicamente, triplicar el tamaño de la compañía en estos cinco años. Y, por otro lado, también queremos conseguir que el peso de nuestras operaciones en Estados Unidos sea un 50% y otro 50% en Europa. Ahora no es el caso. Ahora la gran mayoría del negocio está todavía en Europa, pero es Estados Unidos la filial que más rápidamente está creciendo y, por lo tanto, las expectativas son que alcancemos esas cifras para 2019. Muy bien. Pues, para concluir, como última pregunta, quisiera preguntarte qué evolución de la gestión del servicio TIC esperas en los próximos años, y hablando de gestión-gobierno, y, particularmente, tú, como profesional TI, ¿tu visión que tienes del próximo 2015, ya no como empresa, sino como profesional? Bueno, pues, te doy mi predicción, que seguro que será equivocada. Lo comprobaremos dentro de 12 meses. Pero, bueno, sí que tengo la sensación que ya hay bastantes datos, bastantes estudios que hablan de mejoría económica en el mercado nacional. He leído últimamente varias noticias de estudios también hablando de crecimiento de los presupuestos TIC en España para 2015, dos puntos, tres puntos, hasta cinco puntos he llegado a leer. Con lo cual, la sensación es de una cierta mejoría. En ese contexto, pues, parece que las empresas van a invertir un poquito más y, seguramente, van a abordar buena parte de los proyectos que no han venido abordando en estos años de atrás. Luego, en ese sentido, pues, también mi visión es optimista respecto a lo que puede pasar en 2015. En particular, ¿en qué creo que se van a centrar las inversiones? En estos años de crisis, se ha avanzado bastante en toda la parte más de back office, de automatizar procesos y de optimizar, digamos, la situación de las áreas TIC, a pesar de que se hacían pocas inversiones. Pero, poco a poco, yo creo que se ha ido mejorando bastante en esa parte. Luego, el foco quizá no vaya a estar tanto ahí como en la parte que da mayor valor y, seguramente, también más visibilidad al departamento TIC, que es el de la parte de cliente, el ofrecer a sus clientes, a sus usuarios, pues, aplicaciones para gestionar sus servicios, informes, KPIs, cuadros de mandos, en fin, aportar más valor al usuario final. Y yo creo que buena parte de las inversiones del año que viene van a estar centradas en esto. Esperemos que tengas razón. Y yo, como responsable de grandes eventos de ITSMF España, quisiera emplazarte aquí, que el próximo año nos cuentes cómo realmente ha ido el 2015, si se han cumplido tus predicciones y que sigáis siendo realmente unos patrocinadores de sus estrellas en el foro. Muchas gracias, Ricard, y así lo hacemos. En 12 meses nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.